Como ya es habitual, la autoridad en salud dio el informe en la tercera semana de cuarentena obligatoria que los casos de coronavirus positivos se elevaron a 194 en el país. 11 nuevos casos de coronavirus, de los cuales en el Departamento de La Paz se han dado 5 casos, 2 en Patacamaya, 2 en La Paz y 1 en El Alto. En Potosí se reportan 3 casos, de 14, 36 y 82 años. En Santa Cruz también 3 casos nuevos, uno de 40, otro de 41 y otro de 69 años. La cifra de personas fallecidas por COVID-19 son de 14 hasta la fecha y la autoridad llamó a la reflexión a la población joven y económicamente activa por la evolución de la pandemia en este grupo poblacional. Tres nuevos decesos, uno en el municipio de Cochabamba, varón de 66 años, quien viajó de Santa Cruz. El deceso se produjo el día de ayer. También dos decesos producidos en la ciudad de La Paz, uno de sexo femenino de 62 años y otro de sexo masculino de 67 años. Y presentan una que presentaba patología de base. Santa Cruz presenta 100 casos, Cochabamba 33, La Paz 37, Oruro 8, Potosí 8, Chuquisaca 1, Pando 6 y Tarija 1. Bolivia se encuentra entre los tres países con menos pacientes contagiados por COVID-19.